Esto es exclusivo para rapdebarrio.tk Esto es MADRT Salón de la Justicia Tú lo que tienes que hacer en la calle es para que te des cuenta de que Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo que me haga video Pero cuando yo subo a tarima a ustedes le meto el dedo Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo que me haga video Pero cuando yo subo a tarima a ustedes le meto su dedo Y el nipo se busca, no El tipo viaja, no Tiene sus mujeres, no Y el nipo se busca, no El tipo viaja, no Tiene sus mujeres, no Sube pa'l VIP que te voy a brindar una rose Vépetela como que tiene sed Y no le pare que yo tengo el FTE Sube pa'l VIP que te voy a brindar una rose Vépetela como que tiene sed Y no le pare que yo tengo el FTE Y no le pare que yo tengo el FTE Y no le pare que yo tengo el FTE Y no le pare que yo tengo el FTE En pícate de la botella no beben vaso Que aquí en mi coro todos tienen su mazo Generales No somos rasos como aquellos que pa' que le dure me ven al paso Después de aquí nos vamos pa' mi apartamento Tú con tu amiga trancado en el aposento Soy yo primero del club, no te miento Que a todo lo que yo hago, todo el mundazo está atento Sube pa'l VIP que te voy a brindar una rose Vépetela como que tiene sed Y no le pare que yo tengo el FTE Sube pa'l VIP que te voy a brindar una rose Vépetela como que tiene sed Y no le pare que yo tengo el FTE Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo quien me haga video Pero cuando yo subo a tarima A ustedes le meto el dedo Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo quien me haga video Pero cuando yo subo a tarima A ustedes le meto su dedo Y el nipo se busca No El tipo viaja No Tiene sus mujeres No 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 Y el nipo se busca No El tipo viaja No Tienen sus mujeres No Ellos tienen su cuarto Invisible, yo no lo veo Esto pa' mí es un tripeo Improvisando le meto su dedo Tú sabes morena que yo estoy pa' ti Sube pa' acá, pa'l VIP Esta noche tú bebes de free Te salvaste a tu novio, no tiene un kiki Te salvaste a tu novio, no tiene un kiki Te salvaste a tu novio, no tiene un kiki Te salvaste a tu novio, no tiene un kiki Sube pa'l VIP Que te voy a brindar una rose Bébetela como que tiene sed Y no le pare que yo tengo el efecto Sube pa'l VIP Que te voy a brindar una rose Bébetela como que tiene sed Y no le pare que yo tengo el efecto DJ Factory Tiene sus cuartos El menor Tiene sus cuartos Harold Díaz Tiene sus cuartos Sandy Reyes Tiene sus cuartos Lo mío de hasta abajo Tiene sus cuartos Pedro P Tiene sus cuartos Y Ramón New Life Que ni se diga La Moña Tiene sus cuartos Ángel Luis Maicera Tiene sus cuartos DJ Lobo Tiene sus cuartos Y DJ Frank que ya en bottom Mucha Mucha Tiene sus cuartos DJ Scott Tiene sus cuartos Ale Sensation Tiene sus cuartos Eh, Maní por Margarita Tú no entiendes que Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo que me haga video Pero cuando yo subo a tarima A ustedes le meto el dedo Yo no tengo que salir en tu revista Yo no tengo que me haga video Pero cuando yo subo a tarima A ustedes le meto su dedo Y el nipo se busca No El tipo viaja No Tiene sus mujeres No 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 Y el nipo se busca No El tipo viaja No Tiene sus mujeres No 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 Calle es envidioso